Hey, hola, ¿qué tal? Mi nombre es SkyAngely y bienvenidos a otro video más de Mortal Kombat X. Hoy estaré jugando con Sub-Zero, a ver cómo nos va. Ah, no pegó. Ah. ¡Masacre! Eh. ¡Ay! Bueno. No creo que no gane Nunca sabe Ah Nice Bravo Finisher Fatality Bueno empezamos bien Empezamos bien En el día de hoy Vamos a ver como nos va La próxima batalla Nice Ouch Ouch Savage Out Quarter Ya habló sí Guaje Que hablo se vol anomal Nooo om ¡Ah! ¡Oh, por el lado! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡No, no, no, no! eso fue suerte fue suerte nada vamos a buscar otra colega más ganamos de chivo vale la mente vamos a ver como nos va hablando mucha mierda se me acabo el friki en serio vamos a ver vamos a ver en tremendo momento para la llena ok 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 bueno conseguimos otra batalla otra oponente también escoge su tiro nice bueno buena 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 vamos a buscar vamos a buscar otra batalla a ver como nos va en esta peleita contra predatos buena 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 vamos a buscar otro vamos a buscar otra batalla a ver como nos va en esta pelea Ah, fallé el combo Uh, buena Casi, casi Dios, odio a Préadol Ah, que mierda Sacre... Uh, buena pillo Ok Vamos a ver Cómo juega esta Sonja Sonja no casi que hay No se viaja No se viaja Nice Massacre Laugh, I didn't hear a bar but we don't have a combo ¡Se acabó! ¡Boom! ¡Fuera! Imagínense si hace tiempo no he jugado este jueguito, que se me olvidó el otro Fatality y el Sofiro. Vamos a buscarlo para abrendérmelo de nuevo. Vamos a buscar otra batalla. ¡Eh! ¡Hablo! ¡Ok! ¡Wow! No me da break de hacer nada. ¡Chévere! ¡Quieres! Poco rodo. Un poco me da. ¡Suscríbete! Ok Ahora vamos de suerte ahí Cablos Cablos Ah, yo pensaba que eso lo había bloqueado No, 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 no Mira, me masacró Estuvo cerca, está estuvo cerca Casi, casi ganamos Vamos con otra peleita A ver como nos va a encontrar de este Raiden ¿En serio? ¿Qué le hace? Ah Nunca me salen esos combos a la esquina No 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 la batalla ¡Piaudo! Clack, clack, clack Nice So feel it missing Round 2, fight Está laggeando, vinchero ¡Ah! Nice Podría acabar la pelea ahí Ahora la acabamos ¡Finish him! Sub-Zero ganó fatality